...del fútbol mexicano. ¿A quién mató? Lizbeth ha matado a alguien aquí. Lo vimos por una división ayer eso. Y esta señal viene desde México. Mira cómo está contento el árbitro. Miren esto, las hinchadas. Re que te contentas. Las banderas flameando. Y salen. ¿Pero usted quién es la azafaca? Yo quisiera, yo quisiera. Ahí viene el avión. Gracias, Claudia. ¡Qué oído tiene Claudia! ¡Salúdenme al capitán, Claudia! Venga, ¿dónde va? ¿Dónde va? Exacto. Que vamos a ver a Fernando ahora invocándola. Ahí viene el avión con Misael Espinosa, que juega en el León y que tiene una camiseta verde. No tan verde y bonita como la suya, pero... Salúdenme al capitán por radio, por favor. Gracias. Bueno, con mucho gusto. Hasta luego. Ya te ríes en mí. Verde que te quiero ver. Verde, verde. De San Físnes. Y mucho más. Con mucha dignidad, aquí en República... ¡Deportiva! Sherilyn con un bate peligro. Peligro. Bate. Está agresivo últimamente, Sherilyn. Pelota. Ok. Vamos a hablar de ajedrez. Me dijeron que... Le quedó muy bien. Me dijeron que durante la semana que no estuve, usted se convirtió en un ladrón. ¿Por qué ladrón? Porque me avisan que se robó home. Sí. No, no. Me envaseé, pero no también. No me robé nada. Cuénteme, ¿qué está pasando con la temporada primaveral? Exacto. Primaveral, mucha expectativa, Fernando. Tú sabes que en Texas tenemos muchos latinos rancheros. Sí, sí, sí. Y los Rangers tienen un cuarteto este año. No.